Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos como estan? El dia de hoy es enfrente del equipo de River Plate en contra del Palmeiras Crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya si crees que el River Plate vencerá al Palmeiras Comenta aqui abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o paises que apoyas al River Plate Le estaré dando un like a todos sus comentarios y tambien si comentan les estaré mandando un saludo en mi proximo video Amigos que en si hasta el final de este video les diré como ver este partido entre River y Palmeiras totalmente en vivo Pero antes les pido por favor suscribanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificacion Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos ya que traemos en directo el gran partido entre River Plate y Palmeiras Asi que amigos ya lo sabes deja tu buen like y suscríbete Y bueno amigos el dia de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de River Plate viaja hasta Brasil buscando la remontada Pero antes tendrán un rival dificil de vencer el Palmeiras Asi es amigos el dia de hoy tendremos un partidazo partido correspondiente a la semifinal de vuelta En donde el equipo de Palmeiras buscará firmar su pase a la gran final Sin duda tiene una clara ventaja sobre todo porque recibe al River Plate en casa Pero no deberá de confiarse de un River Plate que saldrá a matar o morir en su visita al Allianz Parque Asi es amigos y es que como recordaremos en el partido de ida que se jugó en Argentina Y donde River Plate fue local Tristemente el River terminó por ser goleado 3 a 0 Ahora amigos el River Plate no tiene nada que perder y saldrá con todo desde el primer minuto de juego Pero antes el equipo de Palmeiras buscará mantener el resultado y no recibir goles Y es que como ya se los mencionaba después del choque celebrado en la casa de River Plate El Verdao toma una ventaja que parece definitiva 3 a 0 con 3 goles en calidad de visitante Con este marcador el millonario tendría que repetir el resultado para forzar el tiempo extra Empatar el marcador global con más goles de visitante O ganar por 4 anotaciones para instalarse en la gran final del torneo Como ya se los mencionaba estos dos equipos se vieron la cara en el partido de ida El martes pasado en la Argentina En donde los argentinos terminaron por perder 3 a 0 Pero ahora los millonarios intentarán darle la vuelta al resultado Y ganar por 4 goles o más para avanzar hasta la gran final Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de vuelta de la semifinal entre Palmeiras y River Plate Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de En México, Honduras, Nicaragua y El Salvador empezará a las 6.30 pm En Estados Unidos iniciará a las 4.30 pm Y en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay iniciará a las 9.30 pm O bien si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video